¿Tú saliste de Sarayacu, a dónde fuiste? Yo con los ojos... ¿Porque andabas por ahí...? En las cajuelas de los autos, saludando con los policías. ¿En las cajuelas de los autos? Claro, viví como si ocho meses de cajuela en cajuela. ¿Y de quién era la cajuela? De N. Carlos. Mi mujer ya tenía una almohada, tenía una cobija, y siempre ya, pongan por ahí, en la cajuela de un carro. Y un día nos agarra la policía buscando papeles. ¿En dónde? No sé qué carretera era, pero nos llevaban de una provincia a otra. ¿Te llevaban a pasear en cajuela vos? En cajuela, seis horas, cuatro horas. ¿Seis horas en cajuela? En una ocasión, cuatro horas en cajuela. ¿Y la respiración que rompían un...? No, no, siempre eso es fácil. Ya cuando estás ahí es fácil. Eres un experto en cajuela, o sea... O sea, hay clase ejecutiva, clase económica, cajuela. Sí, sí, sí. O sea, vos viajas de cajuela. Pero el más grande placer era burlarse de... de mijín. Hay varios mijines. Bueno... ¿El mijín mayor? El mijín mayor. Bueno... primero...